Hola, mi nombre es Carlos y esta es una cita de estudiar de la semana número 5 del día lunes, Génesis 8 del 1 al 14. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en la barca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días el agua ya iba bajando y el día 17 del mes séptimo la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando y el primer día del mes décimo ya se podían ver las partes más altas de los montes. Después de 40 días Noé abrió la ventana de la barca que había hecho y soltó un cuervo. Pero el cuervo volaba de un lado para otro esperando que la tierra se secara. Después del cuervo Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó a la barca porque no encontró ningún lugar para descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en la barca. Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó, trayendo una ramita de olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se iba secando. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma. Pero la paloma ya no regresó. Cuando Noé tenía 601 años, la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, Noé quitó el techo de la barca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya bien seca. Y Salmos 19, 10 y 11 El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Sabras claves, amiguitos. El Señor, Rey, Sentó, Fuerza, Pueblo, Bendecirá. En nuestras citas de Génesis podemos ver cómo tomó lugar el diluvio. Y las aguas, las compuertas de las aguas, las puertas se abrieron y empezó a caer el agua. Y llenó todo el mundo de agua. Se desapareció toda la tierra. No se alcanzaba a ver. Ni siquiera los cerros, las montañas se veían. Porque todo cubría el agua. Y el arca de Noé flotó en medio de toda esa agua. Toda persona y creación murió. Y vemos, observamos cómo Dios tuvo cuidado de Noé, de su familia y de todos los animales que iban en el arca. Y observamos también que esto tomó no solo unas horas, fueron meses. Fue mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo, Dios estuvo cuidando de Noé, de su familia y de los animalitos que iban en el arca. Y eso es muy importante, porque nada les faltó. Es cierto que todo lo que vieron fue algo que nunca habían visto. Fue nuevo para todos ellos. Pero confiaron en Dios y en la promesa de Dios de que iban a salvarse. Nosotros observamos en nuestras citas de Salmos que dice que Dios, bueno, Dios es soberano. Tiene el control de todo el universo, no solo de este mundo. Y aquí nos habla de que el Señor se sentó como Rey cuando el diluvio. Y como Rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. Y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, estos versos son importantes porque nos habla de lo que es Dios y de lo que es capaz. Y nos dice que Él dará fuerzas a su pueblo. Así como pasó no con Noé, quizás pueda estar pasando con nosotros. Y nos sentimos cansados, agobiados, que ya no podemos por esa situación que estamos viviendo. Pero nunca olvidemos de que debemos poner los ojos en Dios y no en la situación. Y orar y pedirle para que nos fortalezca. Para que nosotros podamos salir bien en medio de esta situación. Podemos observar también que Noé fue obediente, obedeció a Dios, hizo el arca, fue diligente, se apuró, aunque tardó el tiempo que debía tardar. Él fue diligente trabajando. Y también observamos que Noé tenía fe en Dios y en esa promesa que Dios le había dado. Y quizás ahora tú te preguntarás, ¿será que Dios me va a ayudar en esto? Tienes que tener fe en Dios, tienes que orar y tienes que ponerte, así como Él, ser diligente en la obra. Y Dios proveerá para todo, porque Él es nuestro buen pastor. Y como nuestro buen pastor, no solo cuida de nosotros, nos guía, nos instruye, nos da alimento. Pero eso es lo que es un buen pastor. Y Él es el mejor pastor que hay. Ahora sí, amiguitos, vayamos a nuestro devocional de ADG. Hola, queridos amiguitos, ¿cómo han estado? En el pasaje de hoy estudiamos sobre el tiempo en que Noé junto a su familia y todos los animales permanecieron en el arca debajo de una gran tormenta. Es admirable la fe, la confianza y la paciencia que tuvo Noé para permanecer varios meses encerrado en esta arca. Muchos en este tiempo de pandemia quizás nos sentimos atrapados con miedo y desesperados por volver a nuestra vida normal. ¿Hay algo en este momento que te tiene triste o preocupado? Sin importar cuál es la situación que estés viviendo, puedo decirte que te animes y que confíes en el Señor, porque Él está en control de esta tormenta, igual que tuvo el control de la tormenta por la que pasó Noé. Debemos ver cómo Dios controla la tormenta y no ver los daños que ésta causa. Jehová presida el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29, 10 y 11 Querida amiguita y querido amiguito, a veces nos sentimos con el agua hasta el cuello por diferentes motivos, pero siempre debemos de recordar que Dios tiene poder, que Él gobierna absolutamente todo en esta tierra. Al Señor no se le olvida ni se le escapa nada. Él es fiel y cuando una de sus promesas son verdaderas, así como la palomita iba y venía al arca y luego se fue y no volvió más porque encontró tierra seca y segura. Nosotros también podemos estar seguros de que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es confiar y esperar en Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amiguito, amiguita, espero que te diviertas mucho realizando la actividad del día de hoy. Vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio del día de hoy. Padre eterno, gracias por enseñarnos que tú eres rey, que eres soberano en el universo, que no hay nada que sea difícil para ti. Gracias porque tú tienes el control de todo, gracias porque das fuerza al cansado, gracias porque nos enseñas a confiar en ti, ayúdanos a crecer en ti, a que nuestra fe crezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias amiguitos, es todo por hoy. Dios los bendiga, se portan bien, obedecen a los adultos en casa y no olviden abajo de este video pueden dejar el video, el audio o el escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana, se portan bien, Dios los bendiga, bye.